Primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad acompañados por el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Jujuy nos referimos al Ingeniero Carlos Stannik, quien nos viene a comentar muchas de las obras que se han concretado y también bastantes desafíos que tienen que ver con nuestro desarrollo, hablando siempre en materia de infraestructura. Muchas gracias Carlos por estar presentando. No, gracias a vos. Bueno, la verdad que uno se da una vuelta por los distintos puntos que tiene Jujuy y se encuentra con obras que tienen que ver con un impacto visual impresionante y con acciones concretas que están relacionadas al desarrollo que tiene la provincia de Jujuy. Sí, sí, la verdad que vamos cumpliendo paso a paso, despacio, sin prisa pero sin pausa, de todos los puntos que oportunamente se lanzaran allá en agosto del 2021 como el Plan Maestro de Desarrollo. Fue un plan muy ambicioso, mucha gente decía que no, bueno, era político, que no iba a poder hacerse y de a poco con una decisión muy firme por parte del gobernador de avanzar, un manejo muy ordenado, muy prudente que permitió todo esto de las finanzas provinciales y avanzamos, avanzamos, estamos cumpliendo hito a hito. Ustedes vieron ya el sábado inauguramos la federación, el domingo pasado también inauguramos el memorial de Malvinas que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero fíjense vos, es el primer lugar en 41 años que honra a los caídos jujeños en Malvinas y a los combatientes, pero a los caídos jujeños particularmente con nombre y apellido y con algo muy simbólico, algo muy lindo, y así el hospital hace poquito, la maternidad del hospital Esnope, estamos a días de concluir la ampliación del hospital Zavala, estamos muy bien con el servicio penitenciario, también dentro de poco, ya lo ve la gente, el hospital Orias ni hablar, en fin, Lola Mora, el Cabildo, la Ciudad de las Artes, que ya se está haciendo el Ministerio de Educación, todas las escuelas que se están haciendo, la Ciudad Deportiva, que también está bastante avanzada, obviamente son obras más largas, más complejas, en fin, todos los puntos que se fueron definiendo, se van cumpliendo. Bueno Carlos, queremos hacer un capítulo aparte, por lo que significa para la cultura deportiva de Jujuy, la Federación de Vázquez realmente tiene un nivel impresionante, lo que tuvimos la posibilidad de estar el día sábado, es un evento de primerísimo nivel. Sí, aparte, vamos a tener seguramente, ya vino la inspección, pero hay todo un procedimiento que ellos tienen, que es la certificación FIBA, FIBA es la Federación Internacional de Vázquez, que hace que te certifique un estadio FIBA, que vos puedas, ya estás autorizado para organizar cualquier evento internacional, sin necesidad de estar haciendo algún pedido especial o alguna excepción. Es uno de los pocos en el país y es un orgullo para Jujuy, ha quedado muy bonita, en realidad nosotros la llamamos la nueva federación, así se la inauguró, porque quedó la cáscara nada más, todo adentro se dio vuelta, se modificó, y yo creo que los juzgueros ya merecíamos tener un pequeño estadio, digo pequeño porque la capacidad está limitada al tamaño de la federación, no podemos agrandarla más, pero bueno, viste que fue un espectáculo espectacular, aparte tiene un nivel acorde a lo que tiene que ver con un evento de esas características, y la verdad que estamos muy contentos. Ahora, a partir de esta obra, como tantas obras que se vienen realizando en la provincia, ¿cómo sienten ustedes esta política aplicada que está reactivando el tejido de nuestras pymes, nuestras empresas constructoras, nuestros empecimientos gastronómicos, hoteleros y todo lo demás? Porque este tipo de eventos también genera ese impacto, ese derrame que necesita Jujuy, que necesita el sector privado principalmente. Bueno, la obra pública siempre es motorizadora, porque la obra pública no solo toma mano de obra directa para el que construye, sino todo lo que vos estás planteando. El derrame hacia las pymes, el derrame hacia los corralones, el derrame hacia un montón de áreas que te permite generar y multiplicar el movimiento económico, y todo, fundamentalmente, esto es muy importante y recalcamos, lo decimos todas las veces, todo con fondos propios, el esfuerzo de los jujeños. Eso ha hecho que más orgullosos nos sientamos de lo que estamos haciendo, porque fue por esfuerzo propio de los jujeños. El derrame de la obra pública que va al corralón, que va a la pinturería, que va a todo lo que tiene que ver, genera ese movimiento económico, genera ese trabajo indirecto que se llama, que es muy grande, es muy importante. La gente de la UOCRA estaba contenta, pues prácticamente casi pleno empleo la gente de la UOCRA, entonces eso es lo valioso que tiene este tipo de cosas, que vos, como se dice habitualmente, derramás en el resto del égido social, en el égido comercial, sobre todo, obviamente, de determinado rubro, y te permite manejar una economía y que la provincia empiece a tener un andar de otras características, cambiando la matriz productiva, que ha sido el objetivo desde el principio del señor gobernador. Bueno, ahora, este tipo de eventos, que ojalá podamos llegar a tener durante el transcurso del año, tiene que ver con poder mostrar una imagen distinta de Jujuy, nuestro aeropuerto, los caminos que también se están mejorando, hay un trabajo que se viene realizando en muchos sectores, por ahí hace falta hacerlo más visible, que se comunique un poco más. Bueno, hay algo que vos mencionabas, nosotros consideramos que todo tiene que ver con todo, porque es lo que vos dices, no solo está la obra concreta, sino la interconectividad, los servicios, la infraestructura, energía, agua, todo lo que tenga que ver para el desarrollo, es clave, es clave, no son elementos aislados, tenés que trabajar en un conjunto. Por eso creemos nosotros que, como te digo, hay veces cosas que no se ven, las famosas obras enterradas, pero se ha ido con agua y con servicio de cloaca a un montón de localidades, lo cual te permite posteriormente arraigar a la gente, mejorar la calidad de vida, la calidad de la gente, la gente se siente que también les llegó el progreso, por decirlo de alguna forma, en algunos lugares, y eso tiene que ver también con el hacer Jujuy, digamos. Perfecto. Ministro, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa y tras la misma seguimos desarrollando estos temas que están vinculados a muchas obras de infraestructura que no son solamente un impacto visual, sino que son sinónimo de progreso, de desarrollo y de mejora significativa en la calidad de vida de miles de juzgueños? Absolutamente. La pausa.